En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria, dándote el honor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. En este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón y cada vida. Herencia y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales. Amén y amén. Vamos a seguir estudiando, hermanos amados. Estamos como que apurándonos, que no se va a ir la luz, ¿verdad? Aquí donde estamos está fallando mucho, pero ahora hay por nosotros que Dios nos permita terminar bien este programa. La semana pasada no pudimos terminarlo, pero Dios es fiel. Entonces, póngame ahí la diapositiva, por favor. Estamos a punto de terminar, hermanos, esta materia, que es la intercesión profética. Yo no sé si usted se recuerda, hermanos, los temas que hemos estado mirando, que ya tiene, no sé, tal vez más de tres meses o alrededor de tres meses que hemos estado estudiando esta materia. Vimos primero el potencial de una unción profética. Vimos la intercesión profética, el fundamento de la intercesión profética, la administración profética, el espíritu de revelación. Vimos la revelación en sueños y en visiones. Y de ahí comenzamos, hermanos, a ver cómo Dios dotó de una revelación muy especial a sus siervos. Evidentemente que parecería que aquí nos salimos del tema, porque hablamos de la revelación que tuvo Noé en cuanto a la salvación, la revelación que tuvo Juan en cuanto a lo que es las dimensiones del amor y las revelaciones que tuvo David en cuanto a la protección de Dios. Pero yo quise meter estos temas porque tenía que ver con revelación, porque la intercesión profética se nutre con lo que es la revelación. Y entonces, hoy vamos a ver este tema, hermanos, que se llama La corrupción de la unción profética. Y nos faltan solamente dos temas para terminar esta materia. Si usted no está inscrito, inscríbase, mándenos su número. Estamos enviando los temas al WhatsApp de Cairos, ¿verdad? De esta escuela, intercesión fortificada. Y queremos que usted, ahí en su iglesia, ahí en su casita, hermano, nosotros no trabajamos para un ministerio, trabajamos para el Cuerpo de Cristo. Usted puede usar este material. Inclusive, si necesita otro, nos puede solicitar. Queremos que se levanten, hermano, muchos equipos, muchos grupos de intercesión. Queremos que haya un despertar glorioso de intercesión aquí en este país. Y bueno, vamos hacia adelante, ¿verdad? Quiero entrar al tema, mis hermanos, recordándoles que la intercesión profética trata con la revelación, solo para recordarle, ¿verdad? Trata con la revelación que Dios te da para interceder. O sea, la intercesión profética es usar la revelación que Dios te dio para interceder en lo que Dios te está mostrando. Cuando hablamos de revelación, hermanos, definitivamente que estamos hablando de la unción profética. Es decir, todo lo que es revelación tiene que ver con unción profética. Sean sueños, sean visiones, sea profecía. Todo tiene que ver con la revelación, ¿verdad? De manera que yo quise poner aquí en un cuadro, hermano, todo lo que encierra más o menos la unción profética. Yo tengo más o menos 15 años trabajando con escuelas proféticas. Tenemos una escuela profética. De hecho, el tema que yo voy a compartir hoy es un libro que escribimos hace como 7 años lo que es la... Cómo se echa a perder la unción profética. Cuáles son los virus que Satanás mete a la unción profética para corromperla. De manera que tenemos bastante tiempo trabajando con esto. Y, hermanos, lo conocemos. Gracias a Dios para la gloria del Señor, ¿verdad? De manera que yo puse aquí la unción profética. Tiene que ver, hermanos, con sueños. Tiene que ver con visiones, con profecía. Está ligada completamente a lo que es la oración, la adoración, definitivamente, que la revelación. Pero la unción profética también está ligada a la guerra espiritual. Está ligada, mi hermano, a lo sobrenatural, a la sobrenaturalidad de Dios. Está ligada la unción profética, a los decretos, a la intercesión. Hermano, todo esto tiene que ver con unción profética. De manera que tengo aquí en mi estudio la unción profética, ¿verdad? Centrándonos en lo que estamos mirando. Se basa, entonces, en la intercesión profética, que es la materia que tenemos, basados en la revelación. Entonces, entro a mi tema y yo quisiera, hermanos, negarlo. Pero la realidad es que la unción profética tiene muchos enemigos. No solo uno, tiene muchos enemigos. Demasiados. El diablo no le gusta. Por ejemplo, si usted analiza Mateo 29, usted se va a dar cuenta, mi hermano, que ahí habla de los siete poderes de la voz de Dios. Y yo tengo que decirle, sin duda que usted lo sabe, Hebreos 11 dice que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra, por la pronunciación, por la voz de Dios. Acuérdese que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, hermano, y cuando dijo Dios, sea la luz, empezó a combinarse el mover del Espíritu Santo con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Y ahí se hizo un boom, hermano, y empezó la creación a ser restaurada, ¿verdad? De manera entonces que en el Salmos 29 habla del poder de la voz de Dios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el diablo quisiera detener la voz de Dios. Pero Dios prometió que en el tiempo final él derramaría, hermanos, de su Espíritu Santo, activando en los niños la profecía, en los jóvenes las visiones y en los padres los sueños. De manera que viene el Espíritu Santo y activa un mover profético en la familia. Eso lo planeó Dios para el tiempo final. Por eso le repito, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estos son los postreros días. Ya no vendrán, hermano, ya llegaron. Por eso yo creo, confieso, que Dios está trayendo un mover profético muy fuerte, hermano. Hoy es tiempo de que sean activados los niños, los jóvenes, que sean activados todas las edades para oír la voz del Señor. De manera entonces que la unción profética tiene muchos, muchos enemigos, hermano. Tiene muchos enemigos. Hoy vamos a hablar de uno. La corrupción entonces de la unción profética se llama el tema, ¿verdad? Hay muchos espíritus, hermanos, que atacan la unción profética. Hay muchos. Les repito, escribimos este libro hace como siete años, más o menos. Y solo por mencionar algunos, hermano, un espíritu que se opone fuertemente al mover profético, usted sabe, es Jezabel. Jezabel que tiene que ver con manipulación, con intimidación, que tiene que ver con falsa profecía, etc. Está el espíritu de Ariok, ¿verdad? Que yo lo aplico de, hermano, cuando un león mató a un profeta. Y la Biblia dice que era un profeta joven. Y era un profeta, hermano, que tenía un mover tremendo, porque cuando él clama sobre el altar, el rey se molesta. Estamos en Primera de Reyes 13. El rey se molesta y levanta su mano, hermano, y su voz contra ese siervo y le dice a los soldados, préndanlo. Y entonces la mano de ese rey se le secó. O sea, ese profeta, hermano, tenía un respaldo tremendo, pero él fue atacado y fue vencido por el espíritu de Ariok, porque lo mató un león. Ese es otro tema. Luego vemos también, hermanos amados, el espíritu Sequer, que es un espíritu de mentira. Es un espíritu de mentira. Porque dice la palabra, hermanos, Dios quería hacer caer a Acap. Y un día había una visión en el cielo, ¿verdad? Y decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién seducirá? ¿Quién hará caer a Acap? Y salieron varios espíritus, pero dentro de eso sale uno y dice, yo iré. Y lo derribaré. Y le pregunta el Señor, ¿y cómo lo harás? Y le dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y me llama la atención cómo la palabra de Dios dice que Dios le dijo, hazlo así y lo vas a conseguir. Entonces, el espíritu Sequer es un espíritu de mentira, mi hermano. Y hay por lo menos siete. Perdóneme que yo vaya rápido, porque el tema este es largo y yo quiero entrar al espíritu. ¿Qué queremos mirar acá? Entonces, quiero enfatizarle, hermano, que un espíritu que corrompe terriblemente, no solo la unción, sino que muchas cosas, es el espíritu de Belzebú, que es el Señor de las moscas, que Jehová lo reprenda. Y rápidamente, hermano, en Segunda de Reyes 1, dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, consultar a Belzebú, Dios de Ecrón. Note esto. Si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita y le dijo, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vayas a consultar a Belzebú, Dios de Ecrón? Bueno, aquí aparece, hermano, en este verso, aparece el nombre, ¿verdad? Necesito que alguien esté ayudando, por favor, a hacer el switcheo. Por favor. Entonces, vea esto. Este, este espíritu, hermanos, es una situación bastante, bastante interesante que yo quiero que usted me ponga atención porque aquí la palabra Balzebú, hermano, Baal, dice, ¿verdad?, de la mosca. Quiero que cheque este dato bien, hermano. Balzebú era una deidad, dice que, de los ecronitas, Balzebú, ¿verdad? Pero Baal significa señor, significa dueño, esposo, etcétera. Pero Zebú, hermano, traduce revolotear, dice que también traduce mosca, porque dice la que por naturaleza aguijonea. De manera que este espíritu, yo le puse aquí en mi tema, Balzebú es un espíritu que corrompe. Présteme atención, por favor. Entonces, Balzebú, hermano, es el señor de las moscas. Era un dios filisteo cuyo santuario se hallaba en Ecrón. Y entonces, dice aquí, ¿verdad?, que se cree que lo llamaron el señor de las moscas por los sacrificios en su adoración. Vea esto, por favor, que producía muchas moscas. Señor, reprenda toda obra del diablo. Entonces, vea, vea cómo lo quiero ir llevando. Éxodo 8 dice, Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas. Note esto. Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto y la tierra. Miren lo que hicieron las moscas, hermano. Por eso yo identifico a Balzebú como un espíritu de corrupción. De hecho, este espíritu se mueve en el gobierno, hermanos. Que el Señor reprenda al diablo. Este espíritu se mueve impresionantemente todo lo que tiene que ver con corrupción, todo lo que tiene que ver con pudrición, con deteriorar la salud de algo o de alguien tiene que ver con Balzebú. De manera que dice aquí, hermano, todo lo que tenga que ver con corrupción es producto de Balzebú. La tierra fue corrompida a causa de las moscas y esta palabra corromper es Shadhad, hermano, que traduce arruinar, traduce corromper, traduce corrupto, mire esta palabra depravar, traduce deshacer, hermano, desperdiciar, mire todo lo que quisiera el enemigo hacerle a la unción profética, devastar, enloquecer, mire, cuando un profeta se corrompe se enloquece y también traduce pudrir, hermano, cuánta, hermano, de veras cuánta situación tan tremenda ha habido en este tiempo final. Entonces, quiero mostrarle, hermanos amados, cómo Belzebú es una potestad que trabaja con moscas para corromper. De hecho, Elías peleó con un montón de baales y también con él, le acabo de mostrar el texto, con Belzebú, que el Señor lo reprenda. Este, este espíritu, hermano, es algo así como lo que aparece aquí en Apocalipsis. Présteme atención, se lo ruego. Apocalipsis 16 dice, vi salir de la boca, oiga bien, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus, hermano, inmundos a manera de rana. Pero quiero que usted note que salieron de la boca de ellos, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Entonces, yo uso este verso solo para, hermano, darles el ejemplo que aquí en esta escritura salieron espíritus a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Pero cuando hablamos de Belzebú, por eso le ponía yo esta imagen, hermano, présteme atención porque los profetas que Dios los ha llamado a la guerra, la gente profética, la gente intercesora genuina con un llamado a la guerra saben, hermano, que este espíritu se mueve, hermano, intenta establecer una corrupción en todos los ámbitos. Muchos de los profetas o intercesores proféticos, hermano, han tenido visiones con moscas. Yo he soñado un montón de veces, hermano, con mosca. Inclusive hay películas, hermano, que tienen mucho que ver con toda esta situación. Ahora, yo quiero explicarle por qué señor de las moscas. Estoy en una introducción. ¿Por qué señor de las moscas? Porque las moscas transportan, literalmente hablando, transportan microbios. y vemos, y vemos, hermano, que ellas, hablando literalmente, ellas en sus patitas es donde captan, hermanos, toda clase de microbios y un montón de enfermedades que ahorita le voy a mostrar. Por eso, entre paréntesis, le digo, es importantísimo que seamos gente limpia, ¿verdad? Que tenga su mesita limpia después de que come todo mundo a limpiar y a asear para que no lleguen las moscas. Hablando literalmente, ¿verdad? Entonces, vea esto. Yo encontré rápidamente, le menciono, enfermedades que transmiten las moscas. Les repito, estoy en una introducción. Por ejemplo, está el cólera. Vea esto. Es una enfermedad bacteriana intestinal. Está la fiebre tifoidea, que es una enfermedad infecciosa aguda provocada por una bacteria del género salmonella. Está la disentería, que puede describirse como una diarrea con sangre. Está también las lombrices parasitarias, que son infecciones leves, a veces asintomático al asunto, ¿verdad? Está la salmonelosis, que es un microorganismo que se transmite a través de los alimentos contaminados. Y está la tracoma, que es una infección en los ojos. Todo esto, hermano, lo transmiten las moscas. Hablando literalmente, por eso, por esa causa, entre paréntesis, le digo, usted debe de ser limpio en su casa, ¿verdad? Para que no haya esto. Pero vuelvo a mi tema, escúcheme por favor. Belzebú, entonces, es un espíritu de corrupción. Es un espíritu, hermano, es una potestad, más que un espíritu que comanda, hermano, moscas, que yo le llamaría espíritus afiliados, espíritus afines, o espíritus subordinados a este, y hermano, y empiezan a generar una corrupción. Avanzo rápidamente en mi introducción, y le menciono rápidamente, hermanos, nueve corrupciones de Belzebú. Rapidísimo. Perdóneme que vaya rápido, porque quiero llegar al punto exacto. Hay nueve cosas que se corrompen, según la Biblia, se corrompe la mente, hermanos, se corrompe la conciencia, se corrompen las palabras, se corrompen las costumbres, se corrompe el ánimo, se corrompe el pacto, se corrompe el alma, se corrompe la sabiduría, y al final se corrompe el pueblo entero. ¿En dónde yo veo todo esto, hermano? Rápidamente, Tito 1.15 dice, hermano, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, escuche bien, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vea esto, por favor. Este es el primer punto, perdone que no le explique a profundidad, porque este no es el tema, estoy en una introducción. La palabra corromper aquí es meaíno, que traduce contaminar, mancillar y manchar. Luego, hermano, verdad, vemos aquí que el enemigo sabe que cuando controla la mente puede controlar todo, todo, verdad, y entonces una mente, hermano, corrompida, mire esta imagen, por favor, cuando empiezan a creer cosas que no son, cuando empiezan a inventar montón de corrupción en la mente, renunciamos, pero voy rápido, Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, o sea, si existen palabras corrompidas, verdad, que es la mentira, la murmuración, la crítica, etcétera. Luego dice, primero los corintios 15, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hasta las costumbres se pueden corromper, hermano, según este verso. Luego dice, Hechos 14, dice más, los judíos no creían, los judíos que no creían, excitaron, dice, y corrompieron los ánimos. Note que el ánimo de una persona puede ser corrompido. Estos son otros temas, hermano, son otros temas, solo estoy mirando así por encimita. Luego vemos en Malaquías 2, 8, más vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto. Note esto, también puede ser corrompido el pacto, cada uno de estos es un tema. Avanzo entonces, y Proverbios 6, 32, dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. Note, hermano, como el adulterio corrompe el alma, Dios tenga piedad, ¿verdad? Y avanzo, fíjese que estamos por escribir un libro acerca de esto, Ezequiel 28, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, le están hablando a Luzbel, y dice, corrompiste tu sabiduría. Luzbel corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, o sea, él no supo manejar el éxito, se le, hermano, se le preñó el corazón de orgullo, de altivez, de soberbia y eso corrompió su sabiduría. Esta es una materia que vamos a ver en ciencia pastoral, pero le estoy mostrando todas las cosas que pueden corromperse según la Biblia, y cada una de estas es un tema, hermano. Dice Deuteronomio 9, 12, me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí porque tu pueblo, mire bien esto, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Y sabe por qué se corrompieron? Porque se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar un becerro de oro y empezaron a exaltar, a exaltar, a exaltar y a proclamar que él, él los había sacado de la tierra de Egipto, se corrompieron, la idolatría corrompe mi hermano al pueblo de Dios, pero yo voy avanzando, esas nueve corrupciones que le acabo de mostrar, la mente, la conciencia, las palabras, las costumbres, el ánimo, el pacto, el alma, la sabiduría y el pueblo, ¿verdad? se puede corromper, pero mi tema es la corrupción profética, no es esto, por eso le dije que era una introducción, volvemos entonces al punto, Belsebue es un espíritu que corrompe mi hermano, que corrompe, entonces una de las cosas que quiere corromper es definitivamente la unción profética, hermano, ahora tengo que decirle hermano que lo que le decía al principio, la unción profética puede corromperse por varios espíritus, el de Jezabel cuando alguien profetiza, intimida y manipula o controla bajo el espíritu de Jezabel que obviamente es falso, cuando alguien hermano profetiza bajo un espíritu de mentira para obtener algún bien de la persona a la que le está profetizando, sea que lo esté adulando, que esté inventando una profecía o sea hermanos amados una situación almática, un engaño del corazón, los propios sentimientos pueden engañar a la persona y alguien puede profetizar bajo estos tres inclinaciones y se corrompe, se corrompe la profecía, se corrompe la unción profética pero de lo que yo le quiero hablar hermano es que la unción profética se corrompe con adivinación note esto por favor y le voy a mostrar hermano como profetas se convirtieron en adivinos, en hechiceros porque corrompieron esa unción profética de manera que dice Ezequiel 13 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre oiga esto le están dando la orden a Ezequiel de profetizar le dice profetiza contra los profetas de Israel note que no eran profetas hermano de otro pueblo sino que eran del pueblo de Dios de Israel profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón oígame bien de que profetizaban de su propio corazón oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu esto corrompe hermano la unción profética andan en pos de su propio espíritu y nada han visto y Dios molesto les dice como zorras en los desiertos fueron los profetas zorras mire les está diciendo Dios oh Israel no habéis subido a las brechas ni habéis edificado el muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová vieron vanidad oígame bien hermano y adivinación mentirosa aquí está la palabra vieron vanidad y adivinación mentirosa dicen ellos así ha dicho Jehová y Jehová no los envió con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos no habéis visto les pregunta Dios visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa pues que decís dijo Jehová no habiendo yo hablado por tanto así ha dicho Jehová Señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira dice aquí por tanto y aquí yo yo estoy contra esos profetas dice Jehová ahora tomo este verso hermanos para mostrarles a ustedes que si existe la adivinación en el pueblo de Dios porque le acabo de mostrar que era hermano profetas de Israel del pueblo de Dios entonces analizando un poquito la adivinación en el pueblo de Dios no allá afuera porque la verdad es que el tema está bastante largo pero yo estuve tentado hermano a ponerle las ramas de la adivinación allá afuera lo que es la adivinación hermano la de la lectura del café la lectura de la mano hermano montón de adivinación por cuija por el péndulo por los a veces hasta los sueños hay brujos que adivinan hermano usando las prendas de las personas un espíritu tremendo que Jehová reprenda al diablo hermanos en el nombre de Jesús pero el punto entonces es que el espíritu de adivinación si usted me está poniendo atención se movió en aquel tiempo en el pueblo de Dios el espíritu de adivinación présteme atención ahora Hechos 16 dice vea por favor un aspecto de este espíritu dice aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación ya estamos en el Nuevo Testamento obvio esta muchacha no era cristiana pero mire lo que dijo el espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo oiga lo que decía el espíritu de adivinación esta palabra daba voces yo puedo entender hermano que gritaba que proclamaba que pronunciaba en voz alta el espíritu de adivinación mire lo que estaba proclamando estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación mire el mensaje que tenía que tenía el espíritu de adivinación hermano yo le tengo que preguntar estaba diciendo mentira el espíritu de adivinación no no estaba diciendo mentira porque lo que estaba proclamando de Pablo y de los que estaban con él estaba diciendo estos hombres vuelvan a ponerlo por favor son siervos del Dios Altísimo primera verdad segunda quienes os anuncian el camino de salvación mire que tremendo yo puedo ver este verso hermano como un ataque para el apóstol Pablo y los que estaban con él el espíritu de adivinación se quería colar se quería meter hermano a la administración de ellos lo que quería ese espíritu es que ellos hermano pudieran ser tocados en su oído pudieran ser tocados en su ego porque lo que está haciendo este espíritu si usted está mirando hermano con atención lo que está haciendo este espíritu es adulando está adulando son siervos del Dios Altísimo y os están anunciando el camino de salvación no era mentira pero estaba adulando estaba adulando entonces a través de la adulación escuche esto a través de la adulación se quería meter en el oído de Pablo para contaminar porque el espíritu hermano de adivinación está bien terrible en este tiempo hermano trabajando en un montón de gente reprendemos cancelamos hermano por eso ojo con lo que yo le quiero enseñar tenemos que cuidar que los vasos proféticos no se nos corrompan que la gente que profetiza no se corrompa y si usted es un vaso profético debe de tener humildad para cuando se le corrija para cuando se le instruya para cuando se le guíe conforme a la palabra usted acepte la corrección el consejo la guianza y no se corrompa esto es importantísimo de manera que volvemos a la escritura estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación oígame bien y esto lo hacía por muchos días no dice si eran semanas pero dice muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu o sea me llama la atención el discernimiento de Pablo que no aceptó adulación que no aceptó halago que no aceptó el hechizo hermano el espíritu de adivinación sino que lo frenó o sea si hubiera sido Pablo un orgulloso hubiera dicho vaya hasta que alguien está reconociéndome porque le estaba diciendo que era un siervo del Dios altísimo y que tenía un mensaje de salvación en su boca pero mire lo que hizo Pablo se molesta se voltea y le dice a ese demonio te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella óigame bien hermano te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y entonces aquel demonio salió en la misma hora ahora lo que yo quiero decirle acá ustedes que leen la Biblia de noche y de día y que conocen esta historia de aquí se le vino un contragolpe terrible a Pablo porque los amos de esa muchacha dice la Biblia que ella daba gran ganancia a sus amos ellos se molestan llevan a Pablo y a Silas al tribunal los azotan hermano dice la Biblia los meten a un calabozo hasta dentro de lo que es la cárcel y ahí es donde Pablo y Silas a medianoche empezaron a adorar era una guerra impresionante la que tuvo Pablo contra ese demonio la adivinación primero se quiso colar como esencia en su ministerio y como él no la aceptó él la discernió y la sacó entonces la adivinación ese demonio lo atacó ahora de otra manera y lo golpeó y lo encarceló hermano bendito Dios hermano que Pablo era un guerrero y conocía las estrategias las artimañas de las tinieblas él se puso a adorar se puso a adorar se puso a adorar y con adoración lo derribó porque dice la Biblia que a medianoche cantaban himnos hermano y vino un temblor vino un terremoto y todas las cárceles se abrieron o sea no hay duda hermano que cuando tú te quieres conservar puro proféticamente Dios te va a respaldar cuando no quieres corromperte Dios te va a ayudar a mantener esa pureza profética para que la voz de Dios no la confundas con otras voces entonces ¿por qué quise yo poner este verso aquí hermano? si quisieran ponérmelo otra vez ¿por qué lo quise usar? porque hermanos amados quiero resaltarle que estaba diciendo verdad por si usted creía que el diablo solo habla mentira no señores también dice verdades revolcadas con mentira por ejemplo en Lucas 4 y en Mateo 4 dígame si no le estaba queriendo predicar a Jesús con la Biblia le dijo escrito está lo subió a la punta del templo y le dice escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden le estaba aplicando la palabra impresionante hermano de hecho estaba estudiando en ciencia pastoral que la primera vez que aparece la palabra enseñar en la Biblia la primera enseñanza en la tierra la dio la serpiente porque Dios le pregunta a la serpiente no perdón Dios le pregunta a Eva ¿quién te enseñó? y Eva dijo la serpiente me engañó o sea fue la serpiente la primera que estableció un discipulado en la tierra señores que le enseñó la reprenda hermano en el nombre de Jesús entonces volviendo al punto aquí este espíritu dijo verdad estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación era verdad pero alguien dirá pastor a ver momento a lo mejor usted me va a preguntar está diciendo que el espíritu de adivinación puede decir verdad si eso estoy diciendo y porque estoy diciendo esto porque tenemos que discernir mi hermano tenemos que discernir por ejemplo cuando yo anduve en el mundial hace añísimos yo me recuerdo hermano que un día fui con una bruja hace que será más o menos unos 31 años atrás o 32 y a mí me impresionó porque me dijo pasado presente y futuro y todo se cumplió así mire impresionantemente pero ¿quién es la fuente? el diablo por eso es importantísimo que usted pueda entender eso no sólo cuando se profetiza y no se cumple es falso no señores no hay un verso en Deuteronomio que dice cuando el profeta te profetizare y su profecía se cumpliere pero no es de parte mía Dios está probando tu corazón así dice Deuteronomio hermano ahora cheque aquí empiezo mi tema atención aquí ¿cómo se corrompe la unción profética? ¿cómo entra en escena? ¿cuál es la puerta para que el espíritu de adivinación se meta a una unción profética? mire esto hermano si no está en la Biblia no lo crea deséchelo pero si está en la Biblia recibalo mire cómo entra primera de Samuel 15-23 dice porque como pecado de adivinación aló mire qué tremendo hermano como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación de manera que para Dios la rebelión hermano es la puerta de la adivinación ahora lo que debería de asustarnos y ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia lo que debería de asustarnos póngame la escritura porfa es que este verso se lo estaban diciendo a un profeta a un hombre que fue visitado por una unción profética y que se decía de él Saúl también entre los profetas y como Saúl hermano a través de la rebelión empieza a abrirle brecha en su corazón y en su alma al espíritu de adivinación hasta llegar el momento que se hizo casi discípulo de una bruja en una sesión espiritista en donde estaban invocando brujos perdón espíritus de muertos de hecho yo tengo un tema hermano que cuando es la bruja de Endor dice que ella estaban ahí en una sesión espiritista y entonces ella se da cuenta que el que había venido a ella disfrazado era Saúl ella se da cuenta y le dice tú eres Saúl y él rápido dice calla dime lo que has visto él estaba emocionado y hermano hay una revelación impresionante porque la Biblia Reina Valera 60 dijo veo dioses que suben de la tierra pero nos vamos a otras versiones hermano y lo impactante es que hay varias versiones que van cambiando esa palabra dioses hasta que hay una que dice veo un espectro que sube del abismo o sea lo que estaba haciendo esa bruja y que estaba Saúl allí hermano participando de una sesión espiritista lo impresionante es que estaban saliendo espectros espectros hermano nocturnos y de allí viene lo que se llama Lilith porque usted busca en la palabra lechuza y solo hay dos palabras hebreas para lechuza en la Biblia una es Yanshov que es ave nocturna y la otra es Lilith que traduce espectro nocturno entonces esa bruja esa sesión espiritista que se estaba realizando presente ahí Saúl no era cualquier hermano sesión espiritista era algo bien tremendo hermano era una invocación que estaba haciendo ella pero mire ya me adelanté un poquito quiero abreviar mi tema el punto es este pongamos el texto como pecado de adivinación es la rebelión y esta palabra rebelión hermano viene de una de una palabra Mary y Mara 48.05 y 47.84 y traduce amargura traduce rebelión traduce rebeldía traduce muy rebelde y nos manda Mara que traduce ser o hacer amargo o desagradable traduce rebelarse traduce provocar traduce desleal mire hermano que tremendo traduce irritar enojar provocar traduce rebelarse entonces aquí tendríamos que explicar con más profundidad realmente las fuentes de la rebelión y las avenidas de la rebelión pero entonces Dios le dice como pecado de adivinación es la rebelión y esta palabra adivinación aquí es que Sem y traduce suertes traduce también adivinación como de su pago mire hermano que Sem traduce oráculo que Sem traduce dádiva de adivinación y oráculo pero que Sem nos manda a Kazam que traduce determinar por suerte o por un rollo mágico mire que que tremendo hermano traduce agorero traduce hermano dar oráculo sortílego cancelamos en el nombre de Jesús entonces hermano atención por favor de hecho yo lo tengo bien claro en la iglesia una persona en rebeldía no puede profetizar of course no puede profetizar claro que no tenemos que ir checando esto de hecho un día Dios nos dio la gracia a mi esposa y a mí de que una bruja se convirtiera a Cristo y tenía que descontaminarse hermano tres años en liberación en proceso y decías que yo veo y yo veo esto y yo veo y eran cosas acertadas pero no era el momento de que pudiera soltar porque todavía no estaba descontaminada tres años para descontaminarle y que tremendo porque ese mismo vaso más adelante se revela y yo dije inmediatamente el espíritu de hechicería que tenía va a volver a apoderarse de su vida porque la rebelión mi hermano es una avenida inquebrantable para corromper la unción profética para corromper la voz de Dios y se lo voy a demostrar hermano voy rapidísimo regáleme unos diez minutitos y yo termino le voy a mostrar unos ejemplos como profetas por ser rebeldes terminaron siendo brujos y el primer obviamente está Saúl le puse profeta adivino Saúl y mire mi hermano mire por favor si no está en la Biblia no lo crea primera de Samuel 15 Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová y contesta el mismo ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación ve hermano lo grave que hizo este hombre por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey entonces mire lo que le están diciendo aquí a Saúl obedecer es mejor que sacrificio prestar atención es mejor que la grosura de los carneros ¿sabe cómo lo puedo lo puedo explicar yo? obedecer es mejor que ayunar obedecer es mejor que servir pero prestar atención póngalo es mejor que adorar que la grosura de los carneros y luego dice por cuanto tú desechaste o sea él desechó la palabra ¿cuáles fueron los errores que cometió Saúl? entonces no obedeció óigame bien hermano no prestó atención a lo que se le estaba indicando y terminó por cometer esos dos errores terminó desechando la palabra de Jehová ahora el punto aquí grave que en 1 Samuel 28 dice consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió óigame bien hermano no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas se le había cerrado el cielo entonces Saúl dijo a sus criados búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte ahora cualquiera diría aquí empezó a contaminarse Saúl no no hermano Saúl empezó a contaminarse cuando él cayó en rebelión se lo voy a mostrar por favor cheque este dato y ya cuando fue a ver la bruga ya había madurado la contaminación como que ya se había dado se había preñado y como que vino a dar a luz entonces a Saúl se le habían cerrado los cielos Dios ya no le hablaba pero el espíritu de adivinación estaba trabajando hermano estaba trabajando impresionantemente entonces cual es la historia fíjese bien había una orden en primera de Samuel 10 dice luego bajarás le está diciendo Samuel a Saúl cuando lo acababa de ungir hermano luego bajarás delante de mí a Gilgal note la palabra delante de mí o sea vas a llegar tú primero a Gilgal entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz espera siete días note la orden hermano espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que hayas de hacer espera siete días pero aquí la palabra dice hasta o sea aquí le está diciendo si yo me tardo más de siete días tú espérame hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que hayas de hacer y entonces mire lo que pasó primera de Samuel 13 10 cuando él acababa de ofrecer el holocausto ya estamos hablando de Saúl ya lo había ofrecido he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué es lo que has hecho? y Saúl respondió es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado oiga, oiga, oiga o sea ya habían pasado siete días y Samuel no llegaba por eso yo yo le subrayé aquí espérame siete días y luego le dice hasta que yo venga o sea no importa ahí le da a entender que tal vez podían ser ocho tal vez podían ser nueve él tenía que esperar y que llegara Samuel y Samuel le iba decir lo que tenía que hacer y no esperó entonces le dice es que tú no venías dentro del plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en mismas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé mira hermano como está diciendo Saúl se esforzó para ser rebelde me esforcé pues y ofrecí el holocausto entonces Samuel le dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino mira hermano una pequeña desobediencia lo que vino a resultar Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre más ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón mire que impresionante hermano esa fue la primera vez que Saúl se revela pero ya ya estaba el espíritu de adivinación trabajando en él porque es lo que te estoy enseñando hermano entonces veamos otro otro ejemplo ya estamos en el 15 verso 1 después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues oiga esto está atento está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto ve pues hiere a Amalek y destruye todo mire cuál era la orden hiérelo y destruye todo lo que tiene no te apiades de él mata hombres mata mujeres niños aún los de pecho o vacas ovejas camellos todo destruye todo esa era la orden Amalek significa la carne la orden era destruye todo pero mire hermano que tremendo otra vez el Saúl desobediente y rebelde 15.9 Saúl y el pueblo perdonaron a Gad era el rey de Amalek y lo mejor de las ovejas escuche bien hermano y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable eso destruyeron y entonces vino palabra de Jehová Samuel y le dijo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se ha pesado un bro Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche mire hermano que tremendo mire que terrible y este hombre fue destruido hermano simplemente por no obedecer por ser rebelde cuáles fueron los errores de Saúl entonces número uno no obedeció número dos no prestó atención y número tres desechó la palabra de Jehová ahora usted me va a preguntar y me gustaría que se lo preguntara ¿por qué la palabra de Jehová si el que había hablado era Samuel? ¿por qué la palabra de Jehová si el que había dado la orden era Samuel? ¿sabe por qué? porque Dios habla a través de tu autoridad entonces voy avanzando hermano se me está yendo el tiempo por esa causa entonces consultó Saúl a Jehová pero Jehová ya se había apartado no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas y como el espíritu de adivinación ya se había metido a él ya estaba anidado dentro de él entonces él dijo tengo que ir por el espíritu de adivinación búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación ahora ¿cuál es el punto aquí hermanos? ¿cuál es el punto aquí? de profeta a adivino ¿por qué? porque en 1 Samuel 10.10 ahí le da Samuel muchas profecías que se fueron cumpliendo dice que el espíritu de Dios vino sobre él con poder hermano note esto ahí está en la pantalla y profetizó entre ellos Saúl profetizaba dice que aconteció que cuando todos los que le conocían antes le vieron profetizar con los profetas el pueblo decía el uno al otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? lo vieron ungido lo vieron lleno del espíritu lo vieron profetizando y ¿sabes qué decían? Saúl también entre los profetas o sea tenía un mover profético mi hermano tenía un mover profético ¿y cómo terminó? 1 Samuel 28 se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y le dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere mire que tremendo hermano entonces terminó por su rebelión primera de crónicas dice así murió Saúl por su rebelión ¿por qué? porque la rebelión genera adivinación otro profeta divino solo tengo 21 hermano voy en el segundo es cierto son 7 pero aquí termino pase el teclado por favor este otro otro profeta divino que corrompió hermano la unción profética por el mismo problema la rebelión dice números 24 y tomó su parábola y dijo dijo Balaam hijo de Beor note las características dijo el varón de ojos abiertos note las cualidades de este profeta mi hermano varón de ojos abiertos dijo el que oyó los dichos de Jehová el que sabe la ciencia del altísimo o sea tres características tremendas y vio la visión del omnipotente cuatro ¿cuáles eran? ojos abiertos oía los dichos de Jehová conocía la ciencia del altísimo y miraba la visión del omnipotente pero mire lo que dijo caído pero con ojos abiertos ah que tremendo hermano entonces sus características tenía ojos abiertos oía los dichos de Jehová sabía la ciencia del altísimo veía la visión del omnipotente pero amados hermanos mire que Dios tenga piedad de mi vida y de la suya también porque no importa como comenzamos una carrera no importa como comenzamos la carrera lo importante es como la vamos a terminar eso es lo importante porque por ejemplo si vamos a Moisés Moisés empezó ungidísimo con un poder extraordinario hermanos y como terminó amargado golpeando la roca y por eso no entró a la tierra prometida como empezó Sansón ultra ungido mi hermano y como terminó sin ojos ciego atado siendo un títere y un payaso de los filisteos o sea lo importante no es como empecemos sino como vamos a terminar la carrera mi hijo ahora porque digo esto porque mire lo que dice la biblia de este profeta tan tremendo Josué 13 22 también mataron a espada los hijos de Israel a Balaan quien lo mató hermanos los hijos de Israel matando hermanos a su profeta pero aquí ya no era su profeta aquí dice que era un adivino hijo de Beor entre los demás que mataron entonces ya no dice ya no dice el profeta de ojos abiertos no ya no dice el que miraba la visión de la omnipotente no ya no dice el que conocía la ciencia no lo resumió mataron al adivino tan tan y esta palabra divino hermanos es Kazan que traduce distribuir determinar por suerte o por rollos mágicos traduce agorero dar oráculo practicar y usar adivinación mire lo que lo que hacía este Balán practicaba y usaba adivinación ahora donde empieza cual es la historia de este hombre mire hermano Deuteronomio dice no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto y porque se alquilaron contra tía Balán hijo de Beor y que es alquilar dice que hermano es sacar alquilar traduce compra temporal traduce contratar ay hermano de aquí sale otro tema contratar y cual es la historia mire a mi esto me asustó un poquito hermano un minuto yo estoy terminando números 22 por tanto envió mensajeros a Balán hijo de Beor en Petor que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldito fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación aquí todavía no había entrado el balaán tremendo bajo el espíritu de adivinación pero aquí empezó a contaminarse porque llevaron dádivas de adivinación y la palabra dádiva y la palabra adivinación es la misma en esta escritura es Kesem y Kazam que traduce oráculo traduce adivinación dádiva de adivinación y traduce Kazam que es determinar por suerte o por un rollo mágico agorero oráculo sortílego adivinación hermano reprendemos ahora mire mire lo que yo encontraba perdón se me fue el tiempo ahí le mando el tema en pdf en un momentito al whatsapp número 22 dice fueron los ancianos esta es la reina Valera dice con las dádivas de adivinación yo quiero que analice conmigo esto esta es la reina Valera dice dádivas de adivinación pero la biblia al día dice que llevaron consigo el dinero para pagarle sus conjuros mire hermano que tremendo y luego la biblia oso dice que llevaron con las encantaciones en su mano o sea que el mismo fue encantado con lo que le estaban ofreciendo luego dice Dios habla hoy se fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones mire que terrible y luego Jerusalén dice fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con la paga del vaticinio esto me suena como a batichica le decía a los hermanos hace un rato con la paga del vaticinio en sus manos llegaron donde Balaam y le dijeron las palabras de Balaam y yo puse ahí en chiquitito verdad que es vaticinio es acción hermano de anunciar un hecho futuro a partir de ciertos indicios intuiciones o adivinaciones entonces todo eso mi hermano todo eso mire me brinco muchas cosas del tema Dios mío estaba muy bueno el tema termino aquí la corrupción de la unción profética ahora porque esto es importante porque la intercesión profética trata con la revelación y si y si tenemos hermanos corrompida la unción profética obviamente que la revelación está corrompida también y es por eso que la gente anda inventando hermano Dios me habló ni siquiera por ejemplo gente mire a la hermana que traía pies de chivo y cola de conejo y no sé qué ay Dios y le digo a la gente y no te has visto tú en un espejo de casualidad también cola de chivo o sea andan adivinando andan viendo hermano Dios nos libre nos libre conocí hermanos bueno gracias a Dios no conocí no conocí solo oí solo oí y al tiempo conocí una persona que empezó a fluir en lo profético pero era muy rebelde muy rebelde cabal se revela con su pastor le divide la iglesia pone su propia iglesia y seguía profetizando y empezó para profetizar empezaba a tocarle las manos a las personas tocándole las manos y profetizaba pero después descubrieron que no les tocaba las manos sino que se las agarraba para verselas o sea profetizaba viéndole las manos y no faltó un vivo por ahí que dijo no no está viendo las manos las está leyendo y era una persona connotada hermanos que tenía confirmado que tenía un mover profético acabó leyendo la mano y preside una congregación esto es delicado esto es grave 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 tenemos que cuidar hermanos amados que no se nos corrompa la unción profética este es el tema entonces hermanos yo se los dejo allí lo mandamos en unos minutos al whatsapp como se corrompe la unción profética con rebelión es una de las formas en las que el enemigo mete la adivinación repito también se corrompe cuando entra el espíritu de Jezabel cuando entra el espíritu Sequer el espíritu Ariod y otras cosas más que tal vez después las veamos se help a todo a sueño o o No es posible para él, no puedo creer